Bueno, Aida, lo primero, enhorabuena por la convocatoria con la selección. ¿Qué ha significado para ti y cómo te has sentido? Muchas gracias. La verdad es que siempre es un orgullo poder... Y bueno, que cuenten contigo en la selección y muy contenta de poder debutar en Sub-23. Además del debut, metiste dos goles en el último partido frente a Portugal. ¿Cómo te sentiste? Pues la verdad es que muy contenta, ya que poder ayudar al equipo con los goles es muy bien siempre. Muy feliz. Ya desde el martes, entrenando con el equipo, dedicar al partido frente al Madrid CF, ¿cómo está el equipo? La verdad es que veo al equipo muy bien. Llevan una semana de trabajo, la anterior, muy buena y muy bien. Y con muchas ganas y a por ellas. Pese a perder el último partido, el equipo está dando una buena imagen. ¿Cómo os estáis sintiendo y qué crees que tenéis que hacer para que lleguen las victorias? Pues la verdad es que seguir trabajando, seguir confiando en lo que hacemos, que poco a poco van saliendo las cosas y seguir trabajando. ¿Cómo afrontáis el partido del domingo? Pues la verdad es que sabemos que es un equipo muy físico, pero nosotras teniendo claro a lo que jugamos y lo que somos y trabajando y dándolo todo hasta el final del partido, yo veo que esas son las principales cosas. Y en esa línea y para acabar, ¿qué tipo de partido esperas? Será un partido duro y difícil, ya que como he dicho antes, son un equipo muy físico, pero si trabajamos y lo damos todo hasta el final, yo creo que las podemos ganar. ¿Y qué crees que tendréis que hacer para poder ganarles? Pues luchar hasta el final, seguir con lo que estábamos haciendo nosotras, nuestro juego y eso. Gracias.